¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quería comentar sobre una reciente ley de la república publicada en el diario oficial que corresponde a aquella iniciada en mensaje por el gobierno de Gabriel Boric que prorroga para el año 2024 la facultad establecida en el artículo 66 de la ley 21.526 y regula otra materia que indica. Esto fue ingresado a nuestro Congreso Nacional a través de nuestro Senado y fue discutido por la sala de tal corporación el miércoles 3 de enero de este año 2024. Eso también se los mencioné en alguna edición de Congreso en Resumen. En esta sesión se evaluó el informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social Unidas siendo discutido ambos temas en general como en particular a la vez tanto por las comisiones como por la sala siendo el informe respaldado por la Cámara Alta dado que existieron 26 votos a favor y uno en contra tal como se aprecia aquí en la pantalla lo que implicó que este asunto avanzase hacia nuestra Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional. Ante esto el sitio web de la Cámara Alta nos entrega el siguiente resumen Avanza a segundo trámite prórroga del teletrabajo en el sector público Durante el debate los senadores enfatizaron que no se trata de un proyecto de teletrabajo para los trabajadores fiscales sino más bien de una disposición que sólo rige para este 2024 Así se abogó por la presentación de una norma general y tal como se los mencioné en un vídeo anterior ello ya se suscitó para los trabajadores del sector privado y esta fue la respuesta del ejecutivo a una materia que es de su exclusiva forma de presentarse dada la constitución actual que nos rige Al mismo término esta iniciativa generó fuertes críticas debido a que el mensaje consideró un segundo tema muy distinto del primero que es permitir a los agricultores afectados por los temporales entre las regiones de O'Higgins y los lagos comunicar un punto alternativo de extracción de agua comentándose que la gran cantidad de iniciativas misceláneas que presenta este gobierno resultan muchas veces no coherentes pero hay que agregar de que este fue un compromiso alcanzado en leyes anteriores Este tema fue evaluado también por la sala de nuestra Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional ello fue en una sesión de sala producida el martes 11 de enero de este mismo 2024 evaluándose el informe de la Comisión de Hacienda y esa es otra crítica que se pudiese suscitar porque son dos materias distintas que pudieron haber pasado por dos comisiones diferentes la del teletrabajo por la Comisión de Trabajo y la de los agricultores por la Comisión de Agricultura por ejemplo pero bueno así llegaron a acuerdo en la tramitación de esta iniciativa miscelánea siendo respaldada por la sala de la Cámara Baja en este caso por 144 votos a favor y una abstención ante esto el sitio web de nuestra Cámara de Diputados nos recuerda que en la ley de presupuestos aprobada en diciembre de 2022 se facultó para el año 2023 a los jefes superiores de servicio de las distintas reparticiones del estado a eximir del control horario de jornada de trabajo hasta un 20% de la dotación máxima del personal del respectivo servicio cualquiera fuera su régimen laboral recalcándonos que sin embargo dada la necesaria transición que necesitan los servicios para avanzar en la regulación del teletrabajo o trabajo remoto se requiere prorrogar la facultad mencionada para este año 2024 lo anterior sin perjuicio del compromiso del gobierno de enviar a trámite un proyecto de ley que regule definitivamente esta materia en tal sentido si bien el tema no está consignado explícitamente en el texto esto es muy importante de destacarlo el espíritu de la norma apunta fundamentalmente a quienes tengan a su cuidado a menores de 14 años de edad o personas con discapacidad este texto también busca precisar el alcance del código de aguas mediante la materialización de un compromiso suscrito durante la tramitación de la ley de presupuestos para el año 2024 donde se pretende ayudar a agricultores afectados por los temporales de junio y octubre del año 2023 particularmente a aquellos titulares de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales quienes se vieron afectados por la destrucción de las obras de captación o que no pueden utilizarlas debido al cambio en el trazado del cauce del río el objetivo de esta parte del proyecto es que puedan ejercer su derecho de aprovechamiento de aguas en un lugar distinto al autorizado el que se ha denominado como punto alternativo de extracción este solo podrá utilizarse en el lapso de un año contado desde la publicación de esta ley durante el debate participaron los diputados que aparecen aquí en la pantalla por lo tanto yéndonos al texto en específico en el sitio web de nuestro senado sobre estos dos temas nos indican lo siguiente prorrógase desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024 la facultad de eximir del control horario de jornada de trabajo a los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el presidente de la república a través de ellos el número máximo de funcionarios que podrán quedar afectos a esta facultad no podrá exceder del 20% de la dotación máxima de personal del servicio con todo a quienes se aplique este artículo deberán realizar presencialmente labores en las dependencias institucionales al menos tres jornadas diarias dentro de la jornada semanal la dirección de presupuestos podrá autorizar el aumento del porcentaje señalado previa solicitud fundada del jefe superior de servicio para lo anterior la dirección de presupuestos deberá contar con la opinión técnica favorable de la dirección nacional del servicio civil en ningún caso el porcentaje adicional que se autorice podrá exceder del 15% de la dotación máxima del personal del respectivo servicio asimismo esta ley de la república establece que aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales que como consecuencia de los temporales acaecidos entre las regiones comprendidas entre la región del libertador Bernardo Higgins hasta la región de los lagos entre los meses de junio y octubre del año 2023 y que se han encontrado imposibilitados de ejercer sus derechos debido a daños sufridos en las obras o al cambio de trazado de los cauces en su forma o dimensiones podrán extraer agua en un punto alternativo para estos efectos los titulares dentro de un plazo de 30 días contados desde la fecha de publicación de esta ley que entre paréntesis fue el 16 de enero de este 2024 deberán comunicar a la dirección general de aguas un punto alternativo de extracción señalando las coordenadas UTM con indicación de uso y datum y las características principales de las obras el punto alternativo de extracción deberá ser colindante al cauce y no afectar derechos de terceros siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!